Esta canción para ti mi reina Angelita, te amo mi amor Sé que algún día voy a dejar la pobreza Te voy a cantar esta canción, espero que te guste Y estés donde estés, siempre te voy a buscar hasta encontrarte Me paso el tiempo pensando en ti En las noches ya no puedo ni dormir Me he convertido en la roca de hielo Siento amor, soy un ser enerte Como un volcán inactivo, yo soy por ti angelita Desde el día que te alejaste de mí Como un ave agonizando estoy Para que dijiste que me amabas mi amor Ahora vistiéndote así yo que voy a hacer sin ti mi amor Tantos pretendientes que te van a salir Angelita Angelita